Por medio de un convenio entre la Asociación de Mujeres Generaleñas y el Instituto Nacional de las Mujeres, se implementará este plan piloto que busca darle un apoyo legal en demandas judiciales. Así lo detalló como primicia ASN Sus Noticias la ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, quien a su vez es la presidenta del INAMO, durante una reunión que sostuvo con representantes de la Casa de la Mujer en una gira que realiza en la zona sur del país. La intención es que el INAMO realice la contratación de una abogada que defienda el caso de las mujeres afectadas por violencia intrafamiliar y que la Casa de la Mujer facilite las instalaciones para la atención. El proyecto comenzaría a regir en los próximos tres meses y tendría una duración de un año. La idea es firmar en un mes aproximadamente dicho convenio. Ellas tienen una enorme capacitación en el tema de violencia y nosotros queremos insertarnos de mejor manera en la vía penal. Hemos incidido de muchas formas en la capacitación en el mundo privado y en el área privada, en la civil, en lo que son las medidas cautelares, pero cuando hay denuncias penales, el proceso penal está muy diseñado para la tutela de la persona contra la cual se pone la denuncia y las mujeres no entienden los rituales en el mundo penal. La jerarca dijo que la intención es que las mujeres sientan que cuentan con ese apoyo y respaldo jurídico, del cual se carece actualmente. Precisó que la mayoría de las veces se da el acompañamiento psicológico, pero que el penal, que requiere mucha atención, no se brinda. Y están solas, y están solas y entonces justamente ahora el informe del Estado de la Justicia lo que dice es que el 70-80% de desistimiento de los casos penales tiene relación con la ausencia de acompañamiento. Lo que ya sabíamos, pero tiene que venir el Estado de la Justicia a decirlo. Esto nos hace surgir la necesidad de buscar cómo acompañar a las mujeres en este proceso penalmente, sobre todo cuando hay violencia sexual, que es uno de los temas más importantes que en este momento estamos visualizando. Este plan piloto se implementará en dos zonas, en Pérez Celedón y Guanacaste. Posteriormente se hará la evaluación para conocer si se implementa en otras partes del país. Por otro lado, también como parte de la visita habló sobre el empoderamiento de las mujeres y sobre el FOMUJER, que es un fondo que permite apoyar a las damas en proyectos productivos. Nuestra regional trabaja, por ejemplo, ahora que están haciendo todo el proceso de transversalidad de género en la municipalidad, buscando una política integral a las mujeres, cómo fortalecer ese proceso, cómo atender a que estamos acompañando a las mujeres en emprendedurismo, para que puedan decir y señalar cómo nuestro convenio y nuestro proyecto de FOMUJER, que es la transferencia económica en sus proyectos productivos. Aquí nos pueden ayudar con la identificación de mujeres. Es decir, venimos a que muchas de las cosas podamos ser aliadas estratégicas. La titular también destacó el trabajo que se realiza en Pérez Celedón por medio de la Asociación de Mujeres Generaleñas.